La violencia contra la mujer es la manifestación más extrema de la desigualdad entre hombres y mujeres que existe en nuestra sociedad. Cada 25 de noviembre denunciamos este tipo de violencia y reclamamos políticas para su erradicación. Al final te das cuenta de que sucede más de lo que te puede enseñar la televisión. A lo mejor lo tienes al lado y no te percatas de que lo está viviendo un compañero. Dame a contraseñar el teléfono, dónde estás, no puedes salir así de cida. La mayoría de las parejas es algo que pasa y lo ven con total normalidad. Si tenemos asociado esto desde bien jóvenes a lo que es una relación de pareja, pues sí que puede provocar precisamente que nos encontremos con este tipo de situaciones. De la violencia de género en sus distintas formas hablamos en los próximos minutos con los más jóvenes. ¡Suscríbete al canal! Gracias.